le dijo a los policías que tenía ganas de huir y no encontró mejor lugar para hacerlo que frente a ellos. Apenas la arrestaron, sabían que iba a provocar problemas y es que el policía empezó a contarle a sus colegas todo lo que esta extraña mujer le había dicho durante su delirio. Apenas la arrestaron, y ella no está asombrada. Eso es lo que ella dijo. Los oficiales caminaban y conversaban muy distendidamente con la mujer mientras se acercaban a la estación. Ella se mostraba muy insolente, pero eso no parecía molestarle a ellos, y es que decidieron seguirle el juego. Sin embargo, no tenían en cuenta que pronto todo comenzaría a transformarse en una situación de lo más surreal. Más, Jesús, I'm sorry. Grab a seat there for me. Más, Jesús. Más, Jesús. Más, Jesús. Pero claro, no tenían en cuenta que pronto las amenazas se convertirían en un asqueroso. en realidad. No lo haces. ¿Qué? No diga. ¿Qué? Cool, no digas. ¿Qué ****? Stop, no digas. Oh, my godd***g break. qué? Aquí estoyendo. Stop. No, no digas. No, stop. Lana que te había ido. get tu fotografía. No, no te digas. Hold up ahí y teanté. Stop. Stop. De anалосьis. Haldepas. ¡SUSCRIBETE! ¿Cómo estás? ¿Y? ¿Dónde tú? ¿Dónde te quedas? ¡No te quedas! ¡Dónde tú! ¡Dónde tú! ¡Movelo aquí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? Porque estoy en tu car. ¡Gracias! ¡Yes! ¡Jesus! ¡Jes! ¡Jes! ¿Can you just stand still for 2 segundos? ¡Lonca! ¡No! ¡Stop! ¡Movelo aquí! ¡¿Por qué? ¡Esta madre! ¡F***! ¡No quiero que te f***! ¡Esta madre! ¡Esta madre! El show de Jesús o Adele estaba muy lejos de acabar. Y es que poco podían hacer ahora que la sala estaba con una poza de orina de esta insoportable mujer. ¡We would like to get a picture, but I mean... ¡Esta madre! 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 Can you wrap it up here at least? Just to verify if she's not in the system. Okay. The only thing we're going off is the lead's hit from Missouri. We have nothing else. No one's letting you loose because you're acting like a child. I'm peeing on the floor. And that's what women do. That's what women do. No, it's not. Lo cierto es que finalmente y tras varios minutos de intensa batalla, por fin pudieron tomarle una muestra de ADN a Jesús. Y es que claro, tuvieron que pasar por una situación de lo más asquerosa para llegar a eso. Sin embargo, pese a todo lo que vivieron, los policías mostraban hasta pequeñas muecas de risa por lo sucedido. Y es que, ¿qué más se puede hacer con alguien así? Solo queda reír para no llorar. Por favor. ¿Qué más se puede hacer con alguien? ¿Qué más se puede hacer con alguien? No se puede hacer con alguien así. ¿Qué más se puede hacer con alguien? Gracias por ver el video.